Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a la sección de nutrición y suplementación deportiva, más específica para fútbol. Pero bueno, como siempre digo yo, pues estos vídeos pueden ser interesantes para atletas y ciclistas. Pero bueno, como estamos comentando, vamos a entrar un poco más en detalle para los futbolistas, ya que vamos a hablar sobre qué tipo de suplementación y nutrición hay que llevar durante el partido. Tenemos un vídeo, que lo voy a dejar por aquí, de la nutrición que hay que llevar antes, durante y después del partido de fútbol, incluso del entrenamiento. Pero hoy nos vamos a centrar más incluso durante el partido. En este caso, durante el partido, englobo lo que sería después del calentamiento y finalizar el partido. Las dos pausas que tendríamos, tras el calentamiento y en la pausa de la mitad. Así que nada, tengo algunos de los ejemplos aquí, ya que es bastante interesante y como he comentado en anteriores vídeos, es muy importante y hay muchos estudios, es muy importante que sí que digamos que llevemos una planificación, una programación de qué tomar durante el partido. Ya que es muy importante que ten en cuenta que al terminar el partido de fútbol, después de 90 minutos y el calentamiento, que todo esto suma, pues la depresión de glucógeno ha sido prácticamente total. Es decir, no tenemos prácticamente glucógeno en nuestro organismo. Y las reservas, sobre todo en la mitad del partido, pues la verdad es que se han reducido drásticamente. No así después del calentamiento, pero insisto, si añadimos el calentamiento donde sí que hay una pérdida de energía y luego los 45 primeros minutos, pues es muy importante, si no obligado, vamos a decirlo así, obligado, que llevemos una pequeña suplementación, una pequeña ingesta de energía en estas dos pausas, después del calentamiento, para no reducir tanto los niveles de glucosa en el cuerpo y también en la pausa. Si lo hacemos, os aseguro, y hay muchos estudios, pero después de tantos años ya en este mundo, os aseguro que los últimos 10-15 minutos, nuestro equipo, nosotros como jugadores de fútbol, tendremos más energía, podremos trabajar más intensamente, pero además también tendremos, digamos que una mayor concentración, digamos que cognitivamente vamos a estar más atentos y al final vamos a rendir mucho más que nuestros contrincantes, que nuestros oponentes. Además, y esto como otro punto, es que habrá una menor probabilidad, menor riesgo de lesiones, ¿por qué? Porque tenemos más energía, vamos a decirlo así. En este caso, lo que estáis viendo aquí, pues son diferentes suplementos que nos van a ayudar, ¿vale? En este caso, pues tenemos una bebida isotónica con electrolitos e hidratos de carbono, muy importante que tenga sodio, y luego también es algo que nosotros aquí lo tenemos, no me parece nada mal, directamente electrolitos, ¿vale? No tiene hidratos de carbono, pero también es muy importante, por ejemplo, en días donde hay mucho calor, mucha humedad, que se va a sudar mucho, y aquí a lo mejor necesitamos una toma extra, dependiendo también de la bebida deportiva, en este caso isotónica, que tengamos, pero sí que vamos a tener o necesitar en este caso un extra de electrolitos. Luego aquí, pues no tengo fruta, pero también me gusta tener o que tengamos en los vestuarios algo de fruta, como plátanos, que es lo más socorrido y lo que más entra a los jugadores, pueden ser también plátanos, pueden ser incluso mandarinas, que es algo que también en verano, este tipo de frutas, pues también es bastante interesante, pero luego tenemos algunas galletas, tenemos algunas barritas de muesli, y luego unos geles, en este caso unos geles que tienen bastante frutosas, digamos que un índice glucémico medio-alto, asimilación más rápida, incluso con cafeína, que también la tenemos aquí, la cafeína. Digamos que esto sería más la fruta, incluso se puede poner algún extra, hay equipos, está en equipos que a lo mejor les gusta preparar alguna especie de bizcocho, que también entra bien, pero hay que tener cuidado con todo esto. No lo tenía apuntado aquí en el guión, pero ya lo comento ahora mismo, y es que nunca probéis nada nuevo el día de un partido, ni el día de antes, ¿vale? Para eso tenemos toda la pretemporada, y para eso tenemos incluso los entrenamientos durante la semana, pero incluso también entrenamientos amistosos, para probar estas cosas. En este caso, empezando antes del partido, a mí me gusta que los jugadores, pues ya se tomen como mínimo medio litro, unas 3-4 horas antes del partido, medio litro de agua con bebida isotónica. Si hace mucho calor, incluso lo podemos subir a 750 mililitros, incluso 1000 mililitros, es decir, un litro, dependiendo, los electrolitos, también iremos jugando con los electrolitos, dependiendo del patrocinio que tengamos. Aquí, por ejemplo, trabajamos bastante con Lider, que es una marca aquí finlandesa, y bueno, pues hay que ver a ver lo que nos ofrece la marca, y si tenemos que ampliar con otro tipo de suplementación. En este caso, pues la suplementación esta, beber antes del partido, es muy, pero que muy importante. Luego, como he comentado, este tipo de planificación de suplementación durante el partido, empieza tras el calentamiento. Tras el calentamiento, podéis ofrecer a vuestros deportistas o vuestros mismos diferentes opciones. Una podría ser una barrita de muesli, podría ser un plátano o medio plátano, algo que sea rápido, también que sea rápido de digerir, con un índice glucémico más medio. Es decir, no toméis geles que se asimilen muy rápido, porque a lo mejor hay, digamos, vuestros depósitos de glucógeno aún están muy llenos, y os puede, digamos, que podríais tener un pico de insulina, ¿vale? No voy a entrar en ese tema, pero los geles en este caso, tomarlos cuando ya ha habido una depresión de glucógeno, es decir, cuando ya ha habido un gasto de energía mayor, por si acaso, ¿vale? Hay gente, yo conozco a jugadores que se lo toman incluso antes del calentamiento, porque se sienten mejor, ¿vale? Si ellos lo conocen, perfecto. Pero yo os recomendaría algo más como una fruta, como un plátano, medio plátano, o una barrita energética después del calentamiento. Muy importante también, el tipo de cafeína, si vamos a tomar cafeína, ya tenemos un vídeo aquí también hablando de eso, la cafeína en píldoras tardan a asimilarse unos 30, 40, 50 minutos aproximadamente, o no asimilarse, sino en coger el pico, digamos, por lo tanto, las píldoras están bien antes del partido, pero durante el partido, es decir, en la pausa, ya tiraremos por líquidos, o si es mejor incluso, chicles. Los chicles de cafeína van muy bien y se, digamos, que se absorben muy, pero que muy rápido. Y luego, en la pausa, ya necesitaremos, ya tiraremos de algo con una asimilación más rápida. Seguimos tomando líquidos, eso antes del calentamiento, después del calentamiento y en la pausa, e incluso si tenemos alguna pausa donde el fisio se acerca o podemos acercarnos nosotros a la banda, pues ahí volveremos a beber, si es posible, una bebida isotónica, no únicamente agua. Pero luego en la pausa, pues ahí ya sí que es importante, a lo mejor sí que nos entra bien la fruta y nos tomamos la otra mitad del plato, plátano, perdón, más un gel. En este caso, a mí me gusta trabajar con geles, que son, eso, como digo, de absorción media rápida, pero también con un poco de cafeína. En este caso, estos geles no tienen mucho, son 30 miligramos de cafeína. Yo he trabajado antes con Power Bar, que tenía 50, 60 miligramos de cafeína, y se nota un poquito más, pero bueno, da igual. Bueno, si tomáis geles que no tiene cafeína, porque os gusta más el sabor, la textura y demás, luego podéis añadir la cafeína si la necesitáis por vuestra propia cuenta. Os puedo asegurar que si seguís alguna de estas directrices, es decir, si después del calentamiento hacéis una toma de energía, si en la pausa, tras los 45 minutos, hacéis otra toma de energía, no os olvidáis de la hidratación, si es posible, con bebida isotónica, vais a llegar, de verdad, al final del partido, con mayor intensidad que vuestros oponentes, o aquellos que no hayan tomado nada de esto, con menor riesgo de lesiones, pero también cognitivamente, con una mejor concentración. Es algo que de verdad se nota, ya no solo en los estudios, que hay muchos estudios que así lo demuestran, sino que yo también lo puedo corroborar con mi experiencia, con más de 13 años de experiencia, llevando a cabo este tipo de suplementación con mis equipos. Esto también es mucho más amplio, puedo entender que aquí os he dado una información bastante rápida, pero luego a partir de la información que os voy a ir dando yo, yo con mis jugadores, esto es más amplio, como estoy comentando, ¿vale? Pero luego vosotros, a partir de estos datos, la información que os estoy dando yo, pues luego tenéis que ir jugando vosotros, tenéis que ir adaptándoos también un poco a la situación y a vuestro estilo de juego, vuestras posibilidades y demás, ¿vale? Aquí cada equipo, cada jugador es su mundo, pero yo esto lo intento llevar con jugadores, con deportistas y con equipos profesionales. Puedo entender que no todos tengan las mismas posibilidades. Y luego una vez a terminar el partido, el control no se termina, es decir, parece que a veces cuando termina un partido, mira, ya esto es fiesta, ¿no? Así que digamos que esto sería la planificación, lo que sería más interesante para tomar durante el partido. Pero insisto que cada uno tendréis que probar. Por mucho que yo os dé las ideas aquí, luego cada uno tenéis que probar la fruta, los geles, las barritas, la bebida isotónica, que os guste, que os entre y que os motive. Porque sí que es verdad que hay algunas que por el sabor o por la textura, pues no entran, pues hay que buscar una que de verdad nos guste y nos atraiga. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta y demás, ya sabéis dónde encontrarme, justo aquí abajo en los comentarios. También me encontráis en redes sociales tipo Instagram, incluso me estoy metiendo un poquito ahora de caña en TikTok, aunque no mucho. Y si no, pues nada, estaremos como siempre en uno o dos semanas con un nuevo vídeo. Como siempre, dadle a me gusta, suscribíos al canal y compartid este vídeo con vuestra gente. Se agradece que estéis ahí, de verdad. Hasta otra. Adiós.